Acá sigue la discusión, los cortes, un poquito de todo, ¿eh? Y retomamos también el premio que tenemos de cosas muy ricas y tenés que decirnos cuál es la prenda de la cual no te podés desprender que sabés que hay que tirarla. Y yo hay cosas que uso para dormir que la verdad que están bien para tirarme. Si quiero para dormir, bueno. No hay que dar esas cosas, también cortemos con dar ropa rota. Obvio que hay que tirarla. O se tira y listo. Y a veces hay ropa interior que uno tiene que... También. Ahí está, nos está dando una idea la produ. ¿Se animan a mostrar esa ropa, esa prenda que no la pueden tirar pero que la guardan? Ahora no. Pero para mañana. Manden fotos al Instagram. Ahora de la gente que está en el programa, claro. Tenemos chance, tenemos chance de ganar. Si te mandan esa fotito de esa prenda que no querés tirar, capaz que tenemos chance. Soltá, es hora de soltar. Mientras más agujeros tengo, mejor. Es hora de soltar, ¿no? Vamos a decir un poco que nos cuesta, ¿viste? A copiar, juntar, hay que soltar. No hay que dar, es verdad, lo que está en buen estado. Está en buen estado. Abrimos el programa pensando y reflexionando un poco cómo todos usamos el celular y cómo nos afecta el uso celular. Pero sobre todo pensando en niñas, niños y adolescentes que todavía no tienen todas las herramientas para enfrentarse a lo que significa un celular y redes sociales. Sí, viste que estuvo bueno que en el video del principio el psicólogo decía que los chicos de 16 años no podían manejar una situación que tuviera que ver con las redes sociales. Porque uno dice, las redes sociales son lindas, se entretienen, pero la verdad que te exponés a un montón de cosas. A gente que te sigue, que no conoces, a comentarios que a veces no te gustan. Y es otra edición porque pasamos muchísimo tiempo en esas redes sociales o escroleando. O ponerle que no te pase nada de grave decir un comentario que no te gusta o un bullying. Pero que estés siempre pendiente de la aprobación del me gusta que te pone alguien en esa foto. ¿Del me gusta o del...? O de que nadie te puso me gusta. Claro, que nadie te puso nada. Y también que están hechas para que pasemos horas. A nosotros nos pasa que entramos a ver algo en las redes y decimos, bueno, entro un minutito y te quedaste, te pasó media hora y estuviste escroleando y no te diste cuenta. Y vamos a este tema porque yo lo veo con mis hijos, el tema de los short, por ejemplo, de YouTube. Bueno. Es increíble. Que también están en TikTok. Claro. ¿Qué pasa con los chicos y los celos? Dice que hay un psicólogo que se llama Jonathan Hyde, que es norteamericano, y escribió un libro que se llama La generación ansiosa. Y habla esto de que jóvenes de la generación Z, digamos los que nacieron entre finales de los 90 y principios de los 2000, que están teniendo mucho impacto en su salud mental por el consumo de redes sociales y por el consumo de tecnología, sobre todo por los smartphones, que son los que te permiten acceder a un montón de aplicaciones e interactuar todo el tiempo con el celular. Porque además, él no solo dice que es, solo la tengan la culpa los celulares, pero sí que disminuyó un montón el juego de los niños. O sea, los niños ya no interactúan, los padres tampoco interactuamos con los niños jugando muchas veces porque también estamos utilizando el teléfono. Entonces, de esa manera se pierde y los chicos empiezan a estar muy atentos al teléfono y empiezan a tener muchos problemas de ansiedad y de prevención. Claro, eso me preocupa, ¿no? El problema que genera después la generación ansiosa. Exacto. Es un temazo. Es un temazo. Digo, no lo vamos a poder resolver nosotros al fondo de la cuestión, pero sí podemos empezar a tirarle algunas puntas o tips que se han estudiado con respecto a lo que debería ser. Porque cada casa después es un mundo y cada padre y madre tendrá que ver cómo lo va administrando. Pero sí te ponemos recomendaciones para que lo tengas presente. Sí, él habla de una generación directamente que está centrada en el teléfono. Totalmente. Es bastante complicado esta definición. Y es cierto, muchas veces vemos nenes chiquitos de 2 o 3 años que les enchufamos el teléfono y realmente digo enchufamos porque parece que los absorba. A los 2 o 3 años en general no te lo van a pedir, sino que los padres se lo dan para tranquilidad. Pero escuchen esto, ya el disco no te pregunta si puede ir solo a la plaza, si se pueden ir a jugar al fútbol, te pregunta si le podés prestar el celu. Y cuando se lo sacas, ¿qué pasa? Y hay quilombo. Sí, se ponen bastante nerviosos. Se ponen mal, se ponen nerviosos. Porque no saben cómo resolverlo a esa angustia. Y incluso crisis, después de una crisis de llanto o por el videojuego o por la red social, ya los chicos te preguntan por el celular, no te preguntan por, che, quiero irme hasta la plaza con mis amigos con la pelota, que es lo que nos pasaba a nosotros. Pero, ¿qué pasa? Nosotros también estamos todo el tiempo con ellos. También, obvio. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Bueno, nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos jugando y los chicos, estamos teniendo el teléfono y jugando y los chicos dejan de jugar y empiezan a mirar hacia el objeto tecnológico porque está hecho para eso, para captar la atención de las personas y de los niños más. Yo otro día me acuerdo que estaba con mi hijo y me dice, papá, te estoy hablando. Le digo, pero esperá que estoy mandando un mensaje. Y acabé de decirle eso y lo pensé. Claro, él me estaba reclamando atención por una cosa y yo le dije, no, no, esperá porque tengo que responder un mensaje, que seguramente no era un mensaje de vida y muerte. No, no. Pero para mí, en mi forma de ordenar las conductas, tenía que mandar ese mensaje. Y las consecuencias son terribles porque la verdad es que si hablamos de ansiedad y depresión en niñez, la verdad es que es terrible. Él da algunas recomendaciones que pueden parecer un poco exageradas, pero la verdad es que las pones a pensar, están buenas para ir aplicando. Primero, restringir los teléfonos antes de la secundaria, o sea, antes de los 12 años de los chicos. Hay que llegar hasta los 12 años. Claro, por lo menos esperar hasta los 12 para darse. A mí me pasó, el sábado estaba con unos amigos y contó un papá que estaba muy preocupado porque la hija va a un grado, son todos 10 años y solamente hay dos chicos que no tienen celular, su hija y un chico. Claro, y empiezan a quedar afuera. El problema ese es que empiezan a quedar fuera de lo que se conversa. Me dice, ya no sé cómo hacer, tiene 10 años, le dije que hasta que no arranque el secundario, pero dice, eso es la única dos chicas de todo el aula. Esto lo hace para proteger el desarrollo cognitivo y emocional durante las etapas críticas del crecimiento, porque claro, es una etapa realmente muy importante, si nosotros les damos eso, ya estamos como perjudicándolos. Después, prohibir las redes sociales hasta los 16 años. Eso es, la verdad que hoy casi todos los chicos tienen antes. Es una red social. Es que WhatsApp es una red social. Porque hay historias, hay videos cortos, breves y rápidos, hay de todo. Y muchos acceden a darle WhatsApp, yo le contaba a Coco esta mañana, porque dicen muchas veces, decir, bueno, total WhatsApp va a tener solo los contactos. Y no, muchas veces los puede contactar gente desconocida también y entonces vuelve a ser un riesgo. Totalmente, todas las estafas hoy son por WhatsApp y te contactan. Y cómo le maneja un niño, no sabemos cómo lo va a resolver en ese momento. Yo encuentro un problema en el WhatsApp porque nos acostumbramos, aparte, de estar en línea todo el tiempo para saber qué le pasa, incluso a nuestros hijos, porque nos preocupamos como padres, como madres. Pero le estamos dando justamente una red social que puede tener, no solamente que me avise si sale antes del cole, sino todo lo que viene después. Después, otra de las recomendaciones era escuelas libres de teléfonos celulares. Que no se utilicen las escuelas y que se fomente otras situaciones, digamos, que el aprendizaje y la interacción sea por otro lado. Porque muchas veces hay docentes que lo han incorporado al celular para que lo utilicen. Diciendo, bueno, todos los alumnos lo tienen, bueno, hagamos una actividad con el celular. Bueno, no, este psicólogo decía que no. Y además fomentar y promover el juego libre y físico para fomentar esto, que interactúen entre las personas, que puedan relacionarse, que puedan resolver situaciones y interactuar. Bueno, ahí hay una discusión muy fuerte, ¿no? Porque en algún momento también lo hablamos con Bill Inquis y él decía, ¿no? De cómo mantenernos, mantener los chicos por fuera de un desarrollo tecnológico que ya es parte de la vida, ¿no? Creo que esa es la gran discusión del momento. Digo, o lo incorporás de manera, no sé, residual y acompañada. O no sé si podés eliminarlo directamente. Es que convivimos en un mundo donde eso está presente. Entonces el desafío para mí es ese. Cómo llegamos a un punto donde hay ciertos límites para el uso del celular, pero sin tener que restringirlo completamente porque si no, es cierto. Además también se limita su capacidad de interacción en otros mundos, ¿no? El problema es cierto. No están preparados ni cognitiva y tal vez cómo lo perjudica en la salud es mucho más grave que no estar incluidos en un grupo. En un grupo o en un desarrollo tecnológico. No sé, es una discusión muy amiga. Sí, sí, qué difícil. Por lo menos estar atentos estaría bueno, ¿no? Exacto. Y vamos a ir trabajando algún tip. No pretendemos tener la verdad sobre esto, pero sí darle alguna ayuda porque a todos estamos enfrentando estos tipos de inconvenientes.